Fue un feliz vestido entre mis pies Vivo como un arte corazón Dejo la frescura del clamor Y tengo el aguante de tardo Mi piel tiene brillo de metal Vivo a recorrer por hoy en su camión Hoy viste mi punto capital Y va volviendo el rayo En mi corazón yo alegro al que sufre Como una canción de los que andan muros Yo soy la opinión de los oprimidos Soy la redención que me pide Yo, yo, yo le doy En tierra soy faro de navegación Yo soy de la herida, cicatrización Conmigo no hay tabla, siempre hay ser Venezuela ¡Venezuela! 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 Yo, 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 yo. Y en mi corazón yo alegro al que sufre Como una canción de los que andan muros Yo soy la opinión de los oprimidos, soy la redención ¿Quién me pide? Yo soy el héroe Tierra, soy el parón de navegación Yo soy de la herida, soy la penación Así conmigo no hay tabla, si es la indecisión No temo a la muerte, de la muerte soy Como vive al mundo así, yo me quedo Y conmigo no hay tabla, si es la indecisión No temo a la muerte, de la muerte soy Como vive al mundo así, yo me voy